Buen día, hoy les voy a hablar desde Guayaquil, Ecuador, de la fórmula magistral encefalitis, o sea, inflamación del encéfalo, que está en mi fórmula magistral homeopática, digamos, que está en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, digamos, próximo a editarse. Así que, no se olviden que muchísimas veces no tengo más de 2.000 enfermedades en mi último libro, que se llama, materia, o sea, libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, del cual estoy hablando todos los días que puedo desde el internet, o sea, son más de 2.000 enfermedades que tengo para hablar. Y síganme por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web, www.homeopatiakirpal.com Y lo esperamos en sus consultas en Cali o Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco. Y el teléfono 8960663 y el mismo con el 5. Y el celular 3155595632. Y en Guayaquil, Ecuador, estamos en el barrio Urdeza Central, en la calle Quinta y Cedros. Y el teléfono es el 0997243641. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o de Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor, digamos, independiente sobre miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición para que los pueda distribuir a todos sus pacientes. Entonces, ubíquese con nosotros por nuestro correo electrónico hcoral.holtvale.com Hablando sobre la encefalitis, o sea, la inflamación del encéfalo realmente, que es debido generalmente a una infección vírica. Casi siempre ocurre por infección viral. Daña los nervios y puede causar daño durante, digamos, duradero y hasta la muerte. Es la irritación e hinchazón, inflamación del cerebro y el cordón espinal, normalmente causados por una infección viral. Se presenta casi siempre en el primer año de vida. Las personas muy jóvenes y adultos y mayores son más propensos a presentar un caso mucho más grave que los mismos niños. Para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos más usuales homeopáticamente son para la encefalitis, o sea, inflamación del encéfalo, son encéfalo en organoterapia, sistema nervioso central, belladona, cerebro en organoterapia, ferrum fosfóricum y mercurio soluble son los más usuales. Hay unas causas de la inflamación de las gotitas respiratorias que es, digamos, de una persona infectada. Hay alimentos o bebidas contaminados, picadura de mosquitos, picadura de garrapatas, contactos con la piel por adenovirus, viris decosalquia y citomegalovirus que son los más usuales o los que más viven en la encefalitis. Estos virus de la encefalitis esquina oriental, que también le llaman así, ecovirus, digamos, encefalitis japonesa que sucede en Asia, es muy común. Virus del Nilo occidental, que es una enfermedad autoinmunitaria. Hay, digamos, también por efectos del cáncer, también por efectos del sistema nervioso que está debilitado. Hay unos signos y síntomas, que es fiebre que no es muy alta. Muchos presentan dolor de cabeza, baja energía e inapetencia. A veces hay torpeza y marcha inestable, confusión y desorientación, somnolencia, irritabilidad o poco control del, digamos, temperamento. Hay una sensibilidad a la luz, que es muy importante tomar en cuenta esto. Hay rigidez en el cuello y en la espalda en muchísimos de estos pacientes con encefalitis. Puede presentar vómitos y alimentación deficiente. En caso de tener alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedad aguda, crónica o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil, Ecuador. Cualquier cosa, comuníquese por nuestro correo. No se olviden, hcoral.com Y adquiera por Amazon los libros de terapia neural, quiropraxia, los policrestos de Hahnemann y los semi-policrestos. Otro libro muy interesante, El Bademecu de la farmacopea homeopática. Otro sobre auriculoterapia en teoría y práctica, acupuntura en teoría y práctica. Otro libro muy interesante, La importancia linfática en la salud. Otro sobre hiridodiagnosis. Otra obra muy, muy completa que es, ¿Cómo es acervar los miasmas con homeopatía? Esto para los colegas es fabuloso estudiarse ese tema. Hay otro de terapia neural, El Organón de Hahnemann. Así es una serie de libros que estamos montando por Amazon. Por Hernando Coral Rosero en todo el mundo. Recuerden, pueden adquirirlos por Amazon. Buen día para todos. Gracias.